Otro día que te veo pasar Como de costumbre mirando de lejos Soñando que te vuelvo a tocar Fumamos en la montaña hasta viejos Otro día que te veo pasar Como de costumbre mirando de lejos Soñando que te vuelvo a tocar Fumamos en la montaña hasta viejos Dicen que lo que se hace en esta vida al final se paga Y que si no se alimenta el fuego la flama se apaga Pero que quieres que haga Tuvimos todo y queda nada Tu no estas en posición de dar una explicación No se si tu me querias por pasión o compasión Y ahora me la paso solo fumando en la habitación Es difícil pero bueno al final tenias razón Yo no fui quien tu esperas Era una ilusión eso que amabas Me perdí y nos perdí a los dos Ahora me toca imaginar tu voz Otro día que te veo pasar Como de costumbre mirando de lejos Soñando que te vuelvo a tocar Fumamos en la montaña hasta viejos Yo sé que ya no, baby, que ya no se puede Por mí tu corazón es tan frío como nieve Ayer temblaba y ya no se mueve Yo nunca te traté como se debe Lo veo en cada orilla de mi cuarto Los domingos la extraño un poco más A veces creo que no era para tanto Pero que más da igual ya no regresarás Si me extrañas algún día yo te llego Para lo que quieras mi amor es mudo y ciego Aunque sea una noche para mí es un regalo En el fondo sabes, Mike, que yo no fui tan malo Y si alguna vez nos volvemos a encontrar Tendremos que ser extraños Aún después de tantos años Y si alguna vez nos volvemos a encontrar Tendremos que ser extraños Aún después de tantos años Tendremos que ser extraños